Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad, asesoría legal gratuita. El crecimiento de la infraestructura penitenciaria es un elemento vital para la mejora de las condiciones del sistema penitenciario y cumplir de esa manera adecuadamente con una política de derechos humanos que el Estado peruano respeta. Acá tengo la lista y tenemos en el caso de Loreto, tenemos en el caso de San Martín, en el caso de Junín, en el caso de Ayacucho, en el caso de Cajamarca, Purima, Cusco, Lima, Callao, La Libertad. Todos estos proyectos son tanto de recondicionamiento integral y ampliación como de construcción de nuevos establecimientos. La pregunta es, ¿por qué le puede importar a un gobierno regional, a un gobierno local y a una empresa acceder a esto? ¿Por qué le puede importar? Muy sencillo. Primero, porque los gobiernos subnacionales pueden responder adecuadamente a los deseos de su población de que se cuente con penales de mejores condiciones. Entonces, responden a una necesidad social y a una sensibilidad indispensable en todas las autoridades. Y en segundo lugar, a las empresas, ¿por qué les puede importar? Muy sencillo, por un tema económico, por un factor económico que es determinante para sus gestiones. Ellos pueden pagar los impuestos con estas obras. ¿Cuál es la labor que va a tener en este tema proinversión? Va a ser nuestro agente de promoción. Va a ser la entidad que nos ayude. Inclusive el convenio señala que ellos pueden dar asesoría a estos gobiernos regionales y gobiernos locales para impulsar esto y buscar, en ese sentido, las empresas que puedan acceder al sistema. Bueno, en relación con el seguro, hay una ley que ya ha aprobado ello y estamos pendientes de un reglamento que tiene que viabilizarlo. Estamos trabajando con el presidente del INPE y con su consejo penitenciario y prontamente vamos a culminar esa labor. Hemos podido asegurar los fondos para la aplicación de la ley del código en los delitos anticorrupción y hemos reorganizado el cronograma para asegurar que este gobierno tiene la firme intención y el propósito de seguir colaborando en la implementación del código porque no nos debemos olvidar que de 29 distritos judiciales que hay en el Perú, en 16 ya está en aplicación el nuevo código y todas esas aplicaciones se han dado bajo la vigencia de este gobierno. Tiene una capacidad de albergue de 2.500 internos, es un sistema modular que significa que vamos a tener cuatro módulos, es decir, son como cuatro mini penales. Es un sistema que optimiza y racionaliza mucho mejor sobre todo el tema de seguridad. Como dije hace unos minutos, hay que destacar el hecho de que el personal del INPE y los profesionales del INPE son los que han colaborado muy eficientemente en el diseño de estos módulos. Y estamos con la empresa que es la que se ha encargado de la construcción, ya estamos en programa de entrega, están en la etapa de levantamiento de observaciones y creemos que en pocos días ya vamos a poder contar con la disposición física del local para hacer el traslado de interno.